decisiones de la corte desajustan las cuentas del gobierno petro los fallos han reducido recaudo esperado con la reforma tributaria de 2022 hay desfinanciación le toca al ministro hacienda después de esta decisión que no pudo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público trinó el presidente gustavo petro al conocer la decisión de la corte constitucional que eliminó un artículo de la reforma tributaria del año anterior que ponía a las empresas del sector extractivo a pagar más impuestos de acuerdo con el acto tribunal no es constitucional que las empresas de minería y petróleo no puedan deducir las regalías de su impuesto de renta como lo prohibía la tributaria este fallo significa para las empresas la prevalencia de la constitución y el respeto por los principios de equidad y capacidad contributiva lo segundo es su supervivencia porque el efecto desmedido de la norma ponía a riesgo la estabilidad financiera y económica de las empresas del sector de hidrocarburos y minería aseguró juan carles valencia socio de jolan and i un asunto que celebró ampliamente el gremio pero que preocupa en sobremedida al gobierno pues el ministerio de hacienda calcula que con esta medida se recaudaría en 3,38 billones en 2023 2,79 billones en 2024 2,2 billones en 2025 y 1,97 billones en 2026 pero dependiendo del precio de las materias primas podrían recaudarse hasta 4 billones de pesos preocupación por el presupuesto se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras estos impuestos deberían atender el gasto social de colombia ya no es posible trino de nuevo el mandatario y agregó que cuando el estado concede explotarlo a un particular es el mismo estado el que se queda con una parte precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo el petróleo cuando la corte vuelve el derecho del pueblo una deducción de impuestos de renta del particular le regala impuestos a la gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad a lo que el ex ministro de hacienda jose entorno campo autor de la reforma tributaria dijo respeto pero no comparto la decisión de la corte constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta la regalidad no son un costo de producción sino la participación del estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural es decir son equivalentes a un dividendo que no es de decirle como costo en el impuesto de renta y agregó que como resultado de esta decisión el gobierno tendrá que hacer los ajustes correspondientes en el presupuesto general de la nación todo ello se suma a otra reciente decisión que había reducido el recaudo a las empresas industriales y ubicadas en zonas francas pues el artículo que los ponía a pagar más impuestos sólo aplicará a las nuevas empresas que se ubiquen en estos lugares para las demás se garantizarán las condiciones anteriores por este lado el gobierno perderá otra tajada cercana a 600 mil millones de pesos y es así como poco a poco se va desgranando la reforma tributaria y se va achicando el presupuesto general de la nación que ya había advertido que estaba desfinanciado para el próximo año una gran preocupación que se da en un contexto de contracción económica que requiere de una mayor inversión social que ayude a la reactivación en el marco de la disciplina fiscal la financiación de ese presupuesto está en duda porque se proyecta recaudar 15 millones de pesos por concepto del arbitraje que la dian haría de los litigios que tiene con particulares desafortunadamente no tiene todavía las herramientas legales para hacer eso advierte el director del observatorio fiscal de la universidad javeriana oliver park esto porque el gobierno ni siquiera ha radicado el proyecto de ley para que la dian tenga más dientes y pueda litigar para cobrarles a los evasores y morosos fácilmente podemos tener un presupuesto desfinanciado para 2024 en 20 millones o más anotó según el director del observatorio fiscal de la universidad javeriana hay dos formas de financiar ese hueco para 2024 aumentar el endeudamiento lo cual rompería con la regla fiscal y es el escenario más probable o bien hacer un consejo de ministros y comenzar a recortar gastos bienes recortes el colombiano conoció que el ministerio de hacienda está revisando por dónde hacer recortes mientras se toman decisiones sobre la regla fiscal que establece unos límites en las finanzas del estado en especial lo que tiene que ver con la deuda el presidente gustavo petro ya dijo que era necesario realizarla y exhortó al congreso a hacerlo opinión que fue secundada por el ministro de hacienda ricardo bonilla de momento no hay un proyecto para modificar la regla fiscal entonces la solución más prudente sería recortar el presupuesto que había logrado partidas históricas en algunos sectores educación por ejemplo tendrá 70 billones el próximo año juan alberto londoño ex viceministro hacienda señaló que las dificultades para la financiación del pgn pone al gobierno frente a la posibilidad de una nueva reforma tributaria las cuentas cada día van a estar más difíciles para que cuadren y lo que está significando es que el gobierno tendrá que generar una reforma tributaria o recortar gastos y la amenaza que le mandó ayer al presidente petro al congreso y a las cortes diciendo que les iba a recortar no se puede porque no hacen inversión anotó londoño asunto que ya habían advertido desde las calificadoras de riesgo el hijab oliveros rosén jefe de mercados emergentes de s&p global ratings una de las evaluadoras que mantienen baja la nota en colombia advirtió que en el país persiste la incertidumbre colombia cada dos o tres años tiene que hacer una reforma tributaria y vamos por ese mismo camino necesitará el país otra reforma tributaria no se sabe todavía lo que sí es claro es que sería más necesario que la plata que si hay se ejecuten proyectos que puedan ayudar a la reactivación económica y dejen de estar guardados en fiducias como ya advirtió el mismo el mismo presidente petro